jugadores y fonéticos de spiderman espero que se encuentren bastante bien sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal como ya saben a partir de mañana 28 de julio se comenzará la reserva para poder apartar tu consola de encima de spiderman 2 y justamente en este vídeo te voy a decir todo lo que tienes que saber inclusive de páginas para que puedas reservarlas en ningún tipo de problema para comenzar debes de saber que la consola contará con ambas versiones de la consola es decir sabemos que existe una versión digital y una versión con disco de la pd5 pues exactamente la edición de mano respira mandos contaría con lo que sería ambas versiones debes de tener en cuenta de que la versión con disco casi por la regular es la más cara mientras que la versión digital es la más barata pero igualmente la versión digital considera con las desventajas exactamente de que no tiene disquera por lo cual si tienes algún tipo de disco de ps4 o que cuente con la retrocompatibilidad de apapa c5 pues no vas vas a poder jugarlo por lo cual en esa parte como quizá sería realmente una gran desventaja las páginas en las que podrás comprar exactamente esta consola pues sería comúnmente la página de playstation y una página que ya te recomiendo al 100% sería la página de amazon igualmente una recomendación que te puedo dar es que visites alguna tienda local página de tienda local digamos exclusiva de tu país que averigües o pregunto exactamente si esa página o esa tienda de tu país estaría vendiendo esta edición especial de mano al esperma para que puedas hacer el monto debes tener muy en cuenta de que obviamente si la consola se va a comprar en la página oficial con una página de internet pues el pago será obviamente con la tarjeta de crédito así que si no cuentas con tarjeta de crédito o débito pues te recomendaría buscar a un familiar que te haga el favor pues de prestarte el dinero mejor dicho la tarjeta para poder reservar la consola igualmente debemos tener muy en cuenta que cuando tú reservas algo en una página casi irregular de videojuegos como tal no estarías pagando todo la consola completa sino que casi poder regular estarás pagando como una pequeña parte para poder apartarla que te den tu ticket y posteriormente ya sea que la vayas pagando o en su caso de que conces el dinero y justamente cuando salga ya la consola el 1 de septiembre pues ya de esto el dinero que te falte esto te sugiero que lo leas o que lo cheques en las páginas ya que no todas las páginas dan como que la opción de reservar la consola y irla pagando de poco en poco casi poder regular si no estoy mal creo que la página de playstation pues sería reservarla y justamente cuando llegue el momento de comprar la consola pues de que ya de esto el dinero que falta igualmente cabe la posibilidad de que ya tengas que pagar totalmente el dinero así que muy atento con esa parte como dije de momento no te puedo dar un costo aproximado de la reserva porque pues no hay como tal y sinceramente sería mentirte pero tomando en cuenta de que una versión normal de play 5 cuesta entre unos 400 a 500 dólares pues muy seguramente una edición de marvel espermando se estará costando aproximadamente 700 a 800 dólares y muy seguramente un monto para aportarlo sería aproximadamente pues de 100 dólares obviamente así que mucho ojito con ese tipo de cosas y realmente tienes que tomar en cuenta obviamente de que tienes que hacer la transferencia o mejor dicho la traducción a tu moneda de tu país actual para ver si te sale barato o como te conviene la cosa acá en la descripción te estaré dejando el link de la página de playstation para que vayas de manera directa ese link te va a mandar a lo que sería la página de reservas de la consola llegas te metes el día 28 y muy seguramente ahí te va a soltar la consola para que la puedas reservar sin ningún tipo de problema lo único que tienes que hacer en esa página sería obviamente elegir el idioma en el que hablas obviamente si eres español como yo o hablas español pues obviamente tendrías que ponerlo en español o en su caso si sabes inglés pues igualmente podrías ponerlo en inglés o ponerlo en español cual sea tu caso o como bien te acomodes pero último debes de saber de que la consola se estaría vendiendo por separado o toda completa es decir obviamente toda completa pues sería tanto el control como la consola en caso de que tú con una pc 5 te puedes comprar solamente la carcasa sin la necesidad de comprar toda la consola igualmente si no te gusta la carcasa y solamente quieres el control lo puedes comprar de manera separada esto igualmente se aplicaría para los joysticks para tu control si no te gusta el control en la carcasa ni la consola pues solo únicamente puedes comprar los joysticks de manera separada y justamente puedes comprarlo si te puedo dar un consejo obviamente sería que solamente no cuantas con una pc 5 puedes de comprarse el paquete completo porque el que te sirve es que te compres solamente una cosa si al final le cuentas te va a faltar otra obviamente si te compras la consola nada más pues te faltaría el control para jugarla y viceversa si te falta el control pues obviamente si tienes el control pues obviamente te faltaría la consola para poder jugarlo una cosa muy importante porque ya sea que me la van a preguntar no el videojuego de spider man 2 no estará incluido en la consola recordemos que justamente la consola se empieza a vender o a mandar el día primero de septiembre y el videojuego de marvel spider man 2 sale el día 20 de octubre prácticamente un mes después de que se vendía se venda la consola por lo cual sería ilógico que ya te estarían dando la con el disco junto a la consola de momento no sabes si se va a ver como algún paquete después pero también te vas a tomar muy en cuenta que al ser una consola de edición limitada posiblemente se va a acabar rápido por lo cual yo sí te aconsejaría de que pues siempre llegarás bien como dije checa en una tienda de tu país un día exclusivo de tu país a ver si la van a vender porque más seguramente si te tardas los revendedores se la van a llevar prácticamente a montones y más aparte te la van a estar vendiendo el doble de lo que originalmente costaría una de ambas versiones de la consola así que pues que más que decir gente sería todo por el vídeo justamente pues lo único que les puedo decir sería que les deseo mucha suerte a todos para que puedan comprar esta consola como dije acá abajo en la descripción te estaré dejando el link para que vayas directamente a la página de playstation a comprar justamente lo que sería pues esta versión de esta versión de la consola de manera muy directa en la página de reservas te voy a dar un pequeño tip ya justamente para los que llegaron a fin del vídeo yo fui a preguntar a una tienda que se llama gameplanet en mi país creo que esa página igualmente es a nivel mundial conocida pero el punto es que en esa tienda me dijeron exactamente de que muy seguramente que vi la posibilidad de que la consola se pueda reservar de manera física en la sucursal pero de no ser el caso obviamente por requeriría meterte a la página de gameplanet y buscar la consola para poder apartarla te recuerdo que solamente es la reserva y como tal depende de la página pues sería que apartarás con una pequeña cantidad de dinero o en su caso de que ya esté soltando todo el dinero para poder reservarla eso sí si le llegas a reservar cualquier tipo de cosas al control sea la consola o sea el aparte completo siempre guarda su ticket por ningún motivo pierdes el correo pierde su ticket porque si no si lo pierdes totalmente chefe este tu dinero se fue la basura y ya no vamos a poder comprar la consola pero bueno mis amigos yo por aquí me voy despidiendo sin más que decir que pues los veo en un próximo vídeo y hasta la próxima vaya a todos